Lanzan gases lacrimógenos contra una de las poblaciones más vulnerables. Los jubilados griegos han sido reprimidos de esta manera en momentos en que protestaban contra el recorte de sus pensiones. Los manifestantes intentaban romper el cordón policial y llegar a la sede del Ejecutivo cuando los agentes intentaron disolverlos. El fuerte impacto de los gases no amedrentó a los jubilados que se enfrentaron a los policías reclamándoles por la brutalidad empleada. Mientras tanto, el primer ministro, Alexis Tsipras, comunicó su disgusto por este hecho al ministro adjunto de Protección Ciudadana, Nikos Toskaz. Este a su vez anunció una investigación y prometió prohibir los gases lacrimógenos. La medida policial también fue muy criticada por todos los partidos de la oposición. El incremento de las protestas de trabajadores y jubilados tras el tercer paquete de rescate firmado en julio de 2015 por el gobierno heleno, ha provocado la reaparición del uso de gases lacrimógenos en un gobierno que cuando estaba en la oposición siempre los cuestionó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!